Bueno, la tarima de hoy jueves es espectacular, logré convencer por fin a mi esposa María Beatriz a debutar. La tarima de hoy jueves es espectacular, logré convencer por fin a mi esposa María Beatriz. La tarima de hoy jueves es espectacular, logré convencer por fin a mi esposa María Beatriz. La tarima de hoy jueves es espectacular, logré convencer por fin a mi esposa María Beatriz. La tarima de hoy jueves es espectacular, logré convencer por fin a mi esposa María Beatriz. La tarima de hoy jueves es espectacular, logré convencer por fin a mi esposa María Beatriz. La tarima de hoy jueves es espectacular, logré convencer por fin a mi esposa María Beatriz.